Quieren acabar con la vida de Noroña y todo por ponerle una madrina a todos los pianistas mezquinos. Y es que, amigas y amigos, Gerardo Fernández Noroña acaba de revelar que recibió amenazas en contra de su vida. La FGR ya está investigando. Y es que, amigos, hay que decirlo con todas sus letras, Noroña es un representante digno de la Cuarta Transformación. Y una y otra vez le ha recetado tremenda medicina a todos estos mañosos y mezquinos que una y otra vez han traicionado a México. No es la primera vez que se suscitan este tipo de actos en contra de Noroña. Y hoy, de nueva cuenta, se realizan a tal grado que hasta Claudia Sheinbaum ya también se solidarizó con el diputado federal del PT. Y arrancamos, amigas y amigos, con esta noticia. Y es que Noroña denunció amenazas en contra de su vida que se realizaron a través de las redes sociales. Obviamente, esta información se volvió viral en las redes sociales en un momento donde Noroña, pues, ha tomado un papel estelar en la defensa del proyecto del presidente y de Claudia Sheinbaum. No solamente es el vocero de la campaña de Claudia, sino que también es representante del PT ante el Instituto Nacional Electoral. Y esto es la gravedad de los asuntos. El petista, en este caso Noroña, afirmó que las amenazas se realizaron mediante mensajes similares en varios de sus videos publicados en la plataforma de YouTube, donde le exigieron abandonar la vida política y el país en un plazo de 30 días. Noroña afirmó que ya presentó la denuncia correspondiente el pasado 29 de enero y que seguirá entregado en cuerpo y alma la actividad pública, sobre todo en su labor como coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles de Claudia Sheinbaum. Y más que nada, con la vocería, que como sabemos, pues, en este caso, Noroña ha trabajado activamente. Si bien también ahí está la tía Tatis, Noroña no se puede quedar atrás, sino que él es un referente, un vocero de esta transformación. Y por eso es que estas amenazas, pues, obviamente generaron ruido. Porque, lo puedo decir, los que se creían dueños de México, los mañosos, están desesperados, que ya no saben qué hacer para frenar a la cuarta transformación. Esto fue lo que reveló Noroña. Recibí esta amenaza en diversas publicaciones de YouTube. En todos los mensajes es exactamente el mismo. Le presentaré una denuncia correspondiente y seguiré entregado en cuerpo y alma a la actividad pública. Y aquí tenemos el mensaje que recibió Noroña. Gerardo Fernández, tienes exactamente 30 días para abandonar la vida política, así como para abandonar México y jamás regresar. De lo contrario, procederemos a tu eliminación física. Tal cual, así se lo dijeron. Y como les dije, Claudia Shemba, pues, ya también se manifestó sobre estos actos en contra de Noroña. Veamos el video. Gerardo Fernández Noroña, primero, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y, pues, yo creo que es importante que se investigue. Para ello, pues, para ello, pues, tiene que, sea denunciar o hablar con el gobierno de México, con la secretaria de Seguridad, con José Isela. Pues, para que haya, sea la protección, que él así lo decide. Y también, pues, que haya una investigación de dónde viene esta nueva. Y sobre Gerardo Fernández. Pues, ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Claudia Shemba. ¿Y por qué están tan enojados con Noroña? Pues, porque el diputado les ha puesto una tremenda madrina sin control a estos prianistas. Se echó ya a la bolsa a Kenia López Rabadán. Tuvieron un encontronazo en un programa de televisión que tenemos en pantalla que se llama Con Javier Solórzano. Y vean ustedes, pues, qué fue lo que sucedió ahí en el programa de El Heraldo. Que la verdad, amigas y amigos, pues, obviamente, dio mucho de qué hablar. Porque Kenia López Rabadán, pues, ya no sabía ni de dónde le venían los argumentos poderosos de Noroña. Que la dejaron prácticamente noqueada. Veamos el video. Lo único en lo que coincido con Acción Nacional es que somos dos proyectos. Ellos representan la corrupción, los negocios al cobijo del poder. Xochitl trae negocios por 1.600 millones de pesos que no ha aclarado. Una última empresa por 400 millones de pesos que no puso en su declaración patrimonial. ¿Quién le cree que vendiendo? Yo no las interrumpo ni un solo segundo cuando están hablando. Y no comparto nada. ¿Por qué no digo mentiras? No, no, no. No comparto. No dices mentiras, pero es lo único que dicen. Es lo único que saben hacer. Mentiras, intrigas, denuestros, calumnias, desinformación. Yo no traigo ningún cuento. Ustedes han votado, Movimiento Ciudadano ha votado siempre con Acción Nacional, con el PRI, excepcionalmente en contra. Representan lo mismo. Representan exactamente lo mismo con una candidatura testimonial. Y ustedes, aliados al PRI, a los rematadores del patrimonio nacional, a la corrupción, llevan una lista de candidatos plenominales, pero verdaderamente infame. Dicen que representan la ciudadanía, el cambio, la transformación. Y lo único que hacen es mentir sobre el trabajo que ha hecho el compadre presidente, que siempre puede mejorarse. Pero es este cuentito permanente. Es que abraza a los criminales. Ya me lo imagino a las seis de la mañana, diciéndole al Ejército, ¿cuántos criminales se abrazaron hoy? Y a la Marina, ¿y ustedes cuántos criminales se abrazaron hoy? Y a la Guardia Nacional, ¿cuántos? Por favor, los números no mienten, disminución en secuestros, disminución en homicidios dolosos, disminución en robo a transeúntes, disminución en robo a casa habitación. Aumento de feminicidios. Por supuesto, disminución en feminicidios, disminución en feminicidios. Yo no te interrumpí ni un segundo cuando dijiste cualquier cantidad de mentiras. He sido muy respetuoso. Adelante, Gerardo. Y me parece que... No, no, a ver, me enojo si me interrumpes, porque yo no te interrumpo, yo no te interrumpo. No te interrumpo. Estamos debatiendo, adelante. Sí, pero entonces sí se vale interrumpir. No, no, no. Exacto. Eso es lo único que yo planteo, porque nosotros estamos hablando de datos, de mejoría de las condiciones de vida, de cinco millones de personas que salieron de la pobreza, de que hemos avanzado mucho en materia de seguridad, pero no hemos pacificado al país, eso es cierto. Pues ahí está, amigas y amigos, parte de lo que dijo Noroña, y el día de ayer, en la Cámara de Diputados, Noroña se aventó tremendo discurso que es digno de compartir, puso en su lugar a Xochitl Galvez, que se la pasó en Estados Unidos vendiendo a nuestra patria. Veamos el video. Este aniversario de la Constitución de 1917, 200 años de la República Federal. 219 diputados, todos varones, discutieron una profunda reforma a la Constitución de 1857 que sigue rigiendo los destinos de la patria. Y también el 5 de febrero de 1857 se juramentó la Constitución que en esencia rige el país. Y adicionalmente, como ya lo comenté, este año se cumplen 200 años de la República Federal. En ninguno de esos constituyentes hubo una sola mujer, eran otros tiempos. En 200 años de República Federal ninguna mujer ha encabezado los destinos de la patria. A partir del 2024, por primera vez una mujer encabezará el gobierno de la República y no será cualquier mujer, será una mujer de izquierda, una mujer comprometida, una mujer consecuente, una mujer que, como ella misma se define, es parte del humanismo mexicano. ¿Con qué marco? Con el marco constitucional vigente que los gobiernos neoliberales, sobre todo del PRI y del PAN, le hicieron cerca de 700 reformas, rompiendo los pilares fundamentales del marco constitucional. El artículo tercero de la educación pública laica y gratuita la privatizaron, estaban con su desaparición con la mal llamada reforma educativa. El 27, que recuperó la tierra para el pueblo de México y construyó el ejido, lo privatizaron desde Carlos Salinas y ha habido un despojo brutal del campesinado y de los pueblos originarios. El 123 de la riqueza del subsuelo, incluida el agua, incluido el petróleo y los minerales, fueron entregados sobre todo a grandes empresas extranjeras y al capital privado. Y el 130 de los derechos de los trabajadores fueron liquidados por los gobiernos neoliberales. ¿Cómo se atreven a venir en tribuna a decir aquí que defienden el marco constitucional surgido de la revolución cuando son unos contrarrevolucionarios, son conservadores que han cavado su tumba política al traicionar y darle la espalda al pueblo de México? Porque miren lo que son las cosas. El Frente Guango de Derecha conmemora la Constitución en una gira de su candidata en Estados Unidos, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos su injerencia en un asunto que definirán los mexicanos el 2 de junio de manera democrática con su voto libre y consciente. Nada menos que el 5 de febrero en Washington, ahí estaba la señora Xochitl Gálvez postrándose frente al imperio. Y el día 6, ahí estaba con Almagro, repudiado por los pueblos libres del mundo, en una organización que ha servido al intervencionismo estadounidense como es la Organización de Estados Americanos. Que no sepa inglés no es pecado. Lo que es un pecado mortal, políticamente hablando, es que traicione a los intereses de la patria y del pueblo de México y que vaya a pedir al extranjero lo que el pueblo le niega. Todas las encuestas que paga la derecha, nosotros no pagamos una sola, todas dicen que vamos a triunfar de manera avasalladora. Es así, les guste o no. Y siguen cavando su tumba porque vienen aquí a decir que se van a oponer al mayor homenaje que puede haber a los constituyentes de 1857 y de 1917 con ese paquete de reformas constitucionales, con enorme justicia social, con enorme preocupación por el pueblo y con enorme amor al pueblo. ¿Cómo pueden decir que están a favor de la gente y votar en contra de que el salario mínimo suba por encima de la inflación? ¿Cómo puede estar en contra de que las pensiones las reciban los trabajadores y trabajadoras después de una vida de trabajo cuando su líder Ernesto Zedillo las destrozó y el usurpador de Calderón hizo lo mismo en reformas contrarias a las pensiones de los trabajadores entregándolas a la banca extranjera? ¿Cómo pueden venir a decir aquí que están preocupados por el pueblo, que no haga uso clientelar de los programas cuando se plantea que las personas con discapacidad sea un derecho constitucional, sea universal el apoyo y esté establecido en la Constitución? Apoyen a quien apoyen, piensen lo que piensen. ¿Cómo pueden oponerse a que un trabajador, una trabajadora que lleva décadas pagando su casa sea propietario de la misma? ¿Cómo pueden oponerse al cuidado del medio ambiente, que no haya maltrato a los animales? Es una preocupación que deberían ustedes tener. ¿Cómo pueden oponerse? Bueno, se oponen a que la industria eléctrica mexicana esté la empresa más importante del país, Comisión Federal de Electricidad, al frente de esa responsabilidad. Siguen apoyando que el capital extranjero nos robe 490 mil millones de pesos al año. ¿Cómo pueden oponerse a la veintena de reformas que plantea el compañero presidente? No entienden nada y por eso pierden las elecciones. ¿Cómo van a ir a sus distritos a decirle si es que la cúpula del PRI, el PAN y el PRD los deja? Porque ya ven que los negociaron y hacen convenios como el de Coahuila. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Noroña, tremenda madrina que le pusieron y que obviamente esto quedó grabado y que le está dando la vuelta a las redes sociales. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.